Miga, por fin me llegó el momento Me llamó el caballo, man que sabe Me va a prestar el estudio Porque ahora si ya lo mío es La fama, la grande liga La joda de Dios, hombre ¡Ey, Junior J, mi amigo! ¡Ey, trabaja, amigo! ¿Qué pasa acá, pilas? La confianza, la confianza No te da la humildad a la vaina, ¿yo? Tranquilo, no me emocione tanto ¿Y al fin qué? La idea es para pensar a cantar, para que me provee, bacao Pero yo le dije que me mandara por e-mail Al borrador del tema o algo ¿Pero usted cómo va llegando a un estudio así sin idea de qué va a hacer? ¿Api, no te llegó? No, no ha llegado nada Bueno, ya que estoy aquí, pues intentémoslo ahí en el estudio, ¿no? Confiado ¿Y cuál es la idea tuya o qué, pues? Pues la idea es que yo quiero ser el Eminem colombiano, mijo Que la piel también marque ahí Nosotros también podemos cantar, reggaetonear, improvisar Pero cómo hay que el Eminem colombiano Nosotros me ando fuera del tiesto, mijo Si usted va a ser alguien, tiene que ser el suave Ahí para allá el suave, el bling bling, el hilo suave, lo que sea Pero que quede Eminem, está loco, mano Pero pues tratamos el peso suave, pues acabámosle a ver que Tengo que decir cómo son las cosas Porque es que vos has llegado aquí, como decía, vos era una superestrella Igual que vos no es nadie Pero eso es lo que soy, mi capi, ¿qué es lo que pasa? Tengo que poner los pies en la tierra Ahí te presento a DJ Piru ¿Ha pasado DJ bien o no? Sí, va ayudándole, camellando duro Es que ya me saquen mi CD, que ya es hora Y darle duro al bambambi, a todo este cuento, el CD que van a sacar Yo soy el apoyo nuevo Estamos haciendo la nueva canción Vamos a mostrar el corito, para que la metas ahí, para ver qué pasa Para ahí uno que dice, mano ¿Cuál es la idea? Yo improviso, parque, como los dioses ¿Les improviso algo aquí o qué? Hágale, pues suéltela de algo ahí, para que no me improvise algo Luego de todas las pintas, tiene que cambiarla Porque ahí parece cantante de pop ¿De pop? Sí, de ahí parece que ahora a cantar música ranchera, alguna vez así popular también Esta es bien, pero no la voy a empeñar, ¿no? Pero hasta de pronto me puedo estar volando, porque con ese sueldito queman en la mesa Ahí viene, ya, improviso Yo te vengo a improvisar y yo te vengo a cantar que con Junior James a la fama voy a llegar Pero Junior que pase Siga, 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 siga La temática, la temática Que no me salga la temática Estamos hablando de Vogue que es el ritmo urbano, ¿no? El reggae en español Ustedes tienen que hablar de eso, ¿ok? Pero tú sabes que lo mío es la... ¿Qué? Los MTV y todo este cuento Yo ahorita al urbano no puedo llegar Ah, no, entonces pues imagínese Pare de contar, ¿sabes qué? No me hagas perder más tiempo, hermano Piro, apague ahí este payaso que vaya No, pero Piro Dame mi gorra, toda mi baño No, pero Junior, yo puedo cantar otras cosas, hermano Ay, sí, hermano Esa, saquen, no te van de acá No, 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 pero esperá Saca, saquen Vaya, vaya Saca, pero...